municipal María Moliner junto con la concejala de cultura Antonia Moreno y dentro de los actos organizados por el ayuntamiento de Orihuela con motivo de la inauguración de esta primera biblioteca municipal del municipio visitó ayer la ciudad de Orihuela la conocida escritora Rosa Regás quienes puso la figura y vida de María Moliner en una interesantísima conferencia que podrán ver en Tele Orihuela próximamente. Regás destacó el papel de María Moliner como una mujer pionera en su tiempo, también resaltó su importante aportación profesional como bibliotecónoma, filóloga y lexicógrafa española, su enorme valía intelectual, su inquebrantable compromiso social y su obra sustantiva, el diccionario de uso español María Moliner. María Moliner fue una de las personas más importantes que hay en la historia de este país que dedicó su vida a la palabra, a investigar en la palabra, a investigar en las familias de palabras, a investigar en todo lo que tenía que ver con el contenido y la estructura de las palabras. Es ella la que hizo el mejor diccionario que poseemos y que se adelantó a muchísimas cosas que la hay que la RAE y que la Real Academia Española todavía no había entendido demasiado bien o por lo menos no había aceptado, como por ejemplo que la CH estuviera dentro de la C, que simplifica bastante lo que es la estructura del lenguaje y tantísimas y tantísimas otras cosas. Y sobre todo, cantidades de definiciones, espléndidas definiciones, que han sido el ejemplo para todas las personas que han querido, han querido no solamente hacer un diccionario, sino buscar el mejor diccionario. ¿Qué le parece que Orihuela, el Ayuntamiento, haya decidido otorgar el nombre de María Moliner a esta primera biblioteca municipal que tiene la ciudad después de 30 años? Me parece un acierto muy grande, porque no solamente es por María Moliner y por el trabajo que hizo sobre la palabra y sobre el diccionario, sino también por ser una mujer. No olvidemos que fue una mujer a la que no se le permitió entrar en la Real Academia. Y eso no pasaba hace tantos años, hace poquísimos años, hace 40 años, que nos recuerde que la igualdad es uno de los valores que defienden los derechos humanos. Y la igualdad entre un hombre y una mujer, tenemos que empezar a entenderla y a practicarla desde que somos muy pequeños. Que ella sea la que lleve el nombre de esta magnífica biblioteca realmente es un acierto. Por último, ¿qué le parecen las instalaciones que me imagino habrá visitado acompañada de la Concejal de Cultura? Muy bien, muy bien. Me ha gustado muchísimo y sobre todo me ha gustado la manera de cómo se ha hecho la remodelación. Con tantísima luz, con aulas para niños, para jóvenes, para personas mayores, todo el mundo colaborando aquí en la música, como acabo de ver, para que la gente se dé cuenta de que esta es la casa de todos y es una gran manifestación cultural. Siempre tendríamos que tener presente que la cultura es lo único que hace avanzar la sociedad. Siempre creemos y nos equivocamos que es la economía, pero la economía nos hace más ricos, pero no nos hace avanzar. No somos mejores porque seamos más ricos, al contrario, casi siempre somos peores, más codiciosos y menos felices.